Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Caro Saracho y esto es La Vida No es Rosa. Chicas, uno de los temas que siempre tratamos en las revistas femeninas tiene que ver con sugerencias sobre dónde podemos conocer a los mejores solteros en las ciudades, esos candidatos que nosotras necesitamos conocer para convertirse en el novio perfecto. Yo creo, la verdad, que el amor surge donde menos te lo esperas y que definitivamente el amor de su vida las está esperando a la vuelta de la esquina y ni siquiera lo van a ver venir. Pero siempre es bueno saber en qué lugares te puedes parar para conocer chicos que tengan más o menos los mismos intereses que tú. Resulta que los hombres también tienen las mismas curiosidades y encontramos artículos bastante similares en algunas revistas masculinas que estuvimos ojeando. Uno de los libros más populares en Google Books es el de Cómo enamorar un hombre de Juliette Renard y ella nos deja cinco lugares en los que podríamos conocer a buenos solteros y también son sugerencias para los chicos sobre dónde podrían conocer muchachas guapas y con las que puedan tener cosas en común. Según Juliette, los cinco mejores lugares para conocer solteros son clases de algo, de salsa, de pintura, de lo que se les ocurra, el gimnasio, los centros comerciales, las librerías y por supuesto una buena cafetería. Seguramente esto ya lo habían leído en muchas revistas femeninas y no, por favor, chéquenlo en Actitud Femme que hay un montón de sugerencias al respecto. Pero vamos a ver si los hombres también tienen más o menos la misma idea de que ahí pueden conocer al próximo amor de su vida. ¿Me acompañan? El lugar más fácil es en un bar. El mejor lugar yo creo que depende para lo que sea. Si es para nada más así el andar jugando, pues en un antro, en un bar está muy bien, pero si es yo creo que para algo más serio, no sé, en un gimnasio, en un café, en el trabajo. Un buen lugar para conocer a una chica, pues generalmente siempre es un antro, ¿no? Donde habitualmente, pues a eso se acude, ¿no? A socializar. En el trabajo, en la escuela, en un bar. En mi país, Brasil. Ah, buenísimo. ¿Y en Brasil en dónde? En Río de Janeiro especial. Me han recomendado mucho por ahí algunos antritos. Dicen que ese es muy buen lugar y que pues ahí puedes conocer a chavas. A mi exnovia la conocí por un amigo. En la escuela. Estoy casado 20 años ya. Estoy casado 20 años. Me conocí en el free shop. Ok. Yo estaba venido de viaje, en la me regaló unos papeles y ahí después nos casamos. Un año después estábamos casados. Seguimos juntos a 20 años. Igual en la escuela. Me voy a ver muy religioso, pero en la iglesia. Lo dicho, chicas, los hombres también leen esos artículos en las revistas masculinas y efectivamente por eso van a todos esos lugares a donde saben que ustedes están esperándolos. Yo insisto, la verdad es que el futuro novio, la próxima persona con la que vayan a estar, es con la que menos se imaginan y está donde menos se lo imaginan, pero no está de más, pues tomar unas clases de algo, cuidar nuestro cuerpo en el gimnasio, un buen café y leer un buen libro, eso nunca está de más. Chicas, si les sirvió este video, les gustó o tienen alguna amiga que necesite escucharlo, por favor, compártanlo en sus redes sociales y por supuesto, síganos en el Facebook de La Vida No Errosa Oficial y en el de Actitud Fem y por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Nos vemos la próxima.